Hola que tal amigos, bienvenidos a todos ustedes a mi canal, soy el Jarrangelo con una review de Naruto Shippuden 442 el cual fue un muy buen capitulo porque me gusto ver esta situacion como hemos estado esperando yo nada mas pense que iba a ser de Naruto pequeño, yo creo que muchos pensaron que iba a ser de Naruto pequeño jamas pense ver a Naruto en adulto, las cronicas de Jiraiya es la vida de Naruto sin que hubieran muerto sus padres sin que hubiera el clan Ushika desaparecido, porque gracias a Minato pues ya vemos que no se destruyó todas las situaciones fueron importantes en la historia de Naruto, pero sin duda todo va acarreando a un mismo lugar como nos dijo Rikuru, Seri, Ashura e Indra siempre van a pelear, siempre, siempre, siempre no importa las circunstancias, aunque este sea otra línea de tiempo, otra dimensión de la historia de Naruto vuelven a pelear de nuevo, Sasuke, Naruto, recién ganchido y no mames, estuvo épico me encantó que Chisui fuera maestro de Sasuke, ver a Sasuke con el traje de Chunin acá pero negro de los Uchihas me lo imagino, no lo he visto todavía completo como nadie lo ha visto con el símbolo de los Uchihas atrás, bien épico ¿no? Naruto entrenando el Zen y Modo con Jiraiya a un lado no mames, Naruto entrenando el Zen y Modo desde que era un niño, o sea, no se fue a entrenar al Hyubi, al Rasengan, como vimos anteriormente, que llevó a ser muchos Rasengan, si o damas Rasengan cuando recién llegó el Shippuden, no, se fue directamente a lo que fue el Zen y Modo y vemos que no fueron dos años y medio sino que fueron tres, Sakura también entrena, todos crecen, todos, así como ves y recabas al puto de Sasuke de que se me gusta, de que quiere ser reconocido, quiere ser el más chingón de todos, yo sé que hay personas más mejores que yo y no por eso me voy a enojar, pero pinche gente enferma que se enoja porque otra gente es mejor que tú no mames, pinche Sasuke loco, pero eso es lo que le da esa onda chida, Minato deteniendo a Naruto y a Sasuke Sasuke viendo lo impresionante Oyo que dejó la señal y su gojito que dejaba al Chidori, no mames, épico sinceramente el capítulo muy épico, muy completo, muy interesante y nos deja pensando qué va a suceder cómo va a ser el enfrentamiento de Naruto vs Sasuke en esta dimensión, lo quiero ver, chavos, lo quiero ver primeramente un relleno interesante, vamos a ver tal vez un Naruto Chunin, tal vez un Naruto Yonin ahora como vemos a Sasuke, Sasuke trae el chaleco de Chunin, o sea Sasuke ya es Chunin es miembro de la policía, es un vicecapitán de la policía de los Uchiha, o sea es alguien importante en los avances vemos que Jugaku le dice que qué onda que ha habido muchas cosas sobre la policía que ha habido como muchas quejas porque este wey va a estar ejerciendo su poder de más, ¿no? como diciendo, joder puta, si no haces esto te voy a matar y la verga, ahí para arriba eso creo que es lo que va a pasar amigos ya saben, se está poniendo interesante, no olvides suscribirte a Crunchyroll que está al link abajo si te suscribes desde aquí, 30 días gratis, si te suscribes de tu lado, 14 días gratis suscríbete de aquí, chavos, 30 días gratis y concursarás por los regalos que está por regalar Crunchyroll este mes en navidad, los está por regalar, muy próximamente yo voy a hacer el unboxing de una cajita de estas para que vean qué es lo que viene, chavos suscríbete en el link de aquí abajo y te recomiendo el canal del amigo Himnos Morfeo el cual tiene muchos videos interesantes sobre teorías conspiratorias teorías sobre Star Wars, teorías de muchas cosas interesantes videos, tops interesantes, oscuros, diencia ficción y todo eso te recomiendo su canal, por aquí va a estar apareciendo el nombre de su canal para que puedas redirigirte a él dile que te suscribiste de mi parte y nos vemos, hasta la próxima Namaste Dios los bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!